Naufragando con amigos, noche y día sin dormir, vamos contemplando la ciudad. Divagamos en los sueños que queremos realizar, también en los veranos, junto al mar, bajo el sol. Y nunca falta el tema del amor. El sol me cierra los ojos y no, yo no iré a dormir, tal vez encuentre en la esquina el amor de una mujer. Cacho y Freddy me acompañan y miramos al pasar, que el mundo va girando siempre igual. Nos reímos con los chicos, que es lo mismo que rezar, durmiendo estas cosas no verán, ni entenderán. Y nunca falta el tema del amor. Y nunca falta el tema del amor. El sol me cierra los ojos y no, yo no iré a dormir, tal vez encuentre en la esquina el amor de una mujer. Cacho y Freddy me acompañan y miramos al pasar, que el mundo va girando siempre igual. Nos reímos con los chicos, que es lo mismo que rezar, y siempre recordamos la canción. Vuelvo a nofragar, nada puedo evitar, mis amigos ya esperando estar en la mesa de agua. Gracias muchachos, me vine sin ensayarte. Gracias muchachos. Gracias muchachos. Gracias. 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 Gracias.